un pastor y su rebaño el salmo 23 es una poderosa declaración de confianza y dependencia en dios hoy veremos cómo las primeras palabras revelan una creencia fundamental al aceptar a dios como nuestro pastor reconocemos que él es quien provee para todas nuestras necesidades él es la fuente suprema de consuelo guía y protección así como un pastor cuida de su rebaño atendiendo a todas sus necesidades y guiándolos hacia pastos seguros dios también cuida de nosotros sus hijos el salmista continúa describiendo cómo dios cuida de sus ovejas nos hace descansar en verdes pastos una metáfora de brindar descanso y seguridad nos conduce junto a aguas tranquilas saciando nuestra sed y ofreciéndonos paz él refresca nuestra alma restaurando nuestra fuerza interior y bienestar una de las promesas más reconfortantes del salmo 23 es que dios me guía por senderos de justicia por amor de su nombre incluso cuando no estás seguro del camino puedes confiar en que dios te guiará por el camino correcto él no permitirá que te desvíes hacia el camino del peligro por amor a su nombre cómo puedes el reconocer al señor como tu pastor brindarte satisfacción cuando enfrentas desafíos repite estas palabras hasta que se hundan profundamente en tu alma el señor es mi pastor nunca me dejará ni me abandonará siempre proveerá para mis necesidades y me guiará por el camino correcto que dios los bendiga